¿Me pueden escuchar? Ah, están con el micrófono silenciado. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a ver... Si ponemos... Presente. ¿Lograron poner presente hoy? O este era lo que teníamos del problema de la hora. Química orgánica, ya. Asistencia. Ah, sí. De una treza. Ah, este está bien. No me acuerdo en cuál era. A ver, vamos a ver. ¿Cómo nos fue el día de ayer? Creo que ya terminamos esta presentación de colorantes, ¿no? Con todo lo que es la parte, la parte de colorantes naturales, colorantes sintéticos y lo que son indicadores. Sí, ya terminamos toda esta presentación. Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a ver la presentación del día. Ajá, ajá, ajá. Química orgánica, ya. Clases de química orgánica. Nos toca teñido de fibras. Eso. Perfecto. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces, hagamos unas leccioncitas. ¿Cómo teñimos las fibras? Perfecto. Guardamos el cambio y nos damos a nuestro libro de calificaciones. En eso, vamos a ir a buscar a esos voluntarios o voluntarias que nunca faltan lecciones diarias. Estas de aquí. Sí, estas de aquí son. Muy bien. A ver, ¿quién no me ha dado lección? Aquí, empecemos. Gente Alexander Morillo, ¿estás aquí presente? Henry, Alexander, ¿me escuchas? No me escucha. Vale. Jean-Pierre Inlago Carvajal. Sí, la escucha. Ahora sí te escucho. Tú me escuchas bien. Sí. A ver, mi estimado Jean-Pierre, cuéntame, ¿qué es un colorante sintético? Ya. A ver, el colorante sintético viene... O sea, es aquel que se crea a partir de los colorantes. O sea, se crea por ser los naturales que se encuentran en el exterior o en el ambiente, sino que estos son creados. Y no sé, o sea, como los colorantes naturales no hacen daño a la salud, a la salud. Entonces, esto sí podría nacer la idea que tiene. Y me cosa podría decir. Yo no te escucho mucho, no sé si los compañeros lo hacen, pero yo no te escucho muy bien todo lo que me dijiste. No sé si lo podría repetir, volviendo a activar tu micrófono. No sé si los compañeros lo hacen. Más de corrido. Ya, o sea, decía que los colorantes sintéticos son aquellos que son creados químicamente, no como los naturales que se producen de plantas, animales, etc. Entonces, estos, por ejemplo, los sintéticos, habíamos visto que pueden ser los azoicos, o sea, están clasificados por su estructura, ¿no? Antes de que me des la clasificación de los colorantes sintéticos, ¿qué parte de la química es la que te ayuda a obtener un colorante sintético? La química está dividida en varias especializaciones, ¿verdad? Tú has tenido varias químicas hasta el momento en tu formación, ¿verdad? Sí. De esas divisiones que tiene la química, ¿cuál división utilizarías tú para diseñar o fabricar un colorante sintético? A ver, sería, ¿cómo sería la química orgánica estructural? Ya, la química orgánica, ¿no es cierto? Pero, ¿es suficiente toda la información que te damos aquí en orgánica o piensas que necesitaríamos algo más, que lo mencionamos ayer? También la petroquímica, tal vez. Sí, sí. Y a eso quería llegar, justamente. Gracias por la respuesta. ¿Cuáles son los tres principales o cuatro principales compuestos de los cuales tú puedes obtener un colorante sintético? ¿Cuáles son los tres o cuatro componentes que salen del petróleo y que, digamos, son la base para producir los colorantes sintéticos? ¿Desde la petroquímica? Podría ser benzenos, naftalenos, eso. Sí, benzeno, naftaleno. Ajá. Bien. ¿Cuál fue el primer colorante sintético que fue sintetizado? Es decir, es una molécula hecha en el laboratorio. Mencionamos dos. Mencióname una de ellas. ¿Cuál es la anilina? La anilina. La anilina es una y la otra, ¿te acuerdas cuál era? Que es idéntica a la que sale de la raíz de una planta. ¿De la raíz de la planta? Ajá. A ver, era, ¿cómo era esto? Se llamaba, indigoides creo que es. No, alizarín, alizarín. ¿De acuerdo? Ya, bueno. No está mal, no, tampoco está muy bien. Listo. Gracias, Jean-Pierre. Michelle Núñez. Buenas tardes, Inge. A ver, te escucho, Michelle Alejandra. ¿Podrías decirme cuál es la clasificación de los colorantes sintéticos? Sí, bueno, los colorantes sintéticos se clasifican en los azoicos, los trifenilmetanos, los nitrados, los quinoides y los indigoides. Ya, genial, muy bien. Dame una característica de cada uno de ellos. ¿Cómo les podemos, o sea, si yo veo una molécula, cómo sé si esa molécula corresponde a qué grupo? De cada uno le digo, Inge. Sí, sí. Ya, a ver, los azocolorantes se caracterizaban porque tenían el doble enlace de nitrógeno. ¿Ya? ¿Y los trifenilmetanos? Sí. Los trifenilmetanos era porque en un átomo de carbono se unían tres benzenos. ¿Vale? ¿Los nitrados? Los nitrados eran porque tenían la unión, a ver, de una, a ver... Del naftaleno y con grupos, ajá, y con grupos nitros a los alrededor. Los quinoides, en cambio, tenían igual grupos de antraceno y naftaleno y tenían grupos... Del grupo de la cetona, tenían en los dos extremos. Y las indigoides, ajá, se caracterizaban porque tenían... O sea, tenían la presencia de la anilina y de la anilina, ya que se basaban de esas. Los indigoides son... Tienen una estructura similar a lo que es del índigo, pero ya viene en una forma que no es la soluble, sino la forma reducida, ¿no? Del índigo. Ahí su nombre, ¿vale? Sí. Muy bien. Ya, gracias, mi señor. Lenin, Arien, Pailacho, Cóndor. Sí, Inge, buenas tardes. No sé si me escucha. Fue claro. Cuéntame, ¿qué es un indicador, Lenin, Ariel? Un indicador venía siendo... Era un colorante que nos indicaba así el pH de alguna solución. ¿Y cómo te indica el pH de una solución un indicador? En sí, por ejemplo, si tenemos una solución, si es ácida, por lo general, cambia su color a tonalidades rojas. Y si es una básica, se podría decir, a tonalidades como azul o morado. Ya, pero, o sea, no te da un valor de pH, ¿no es cierto? O sea, imagínate que aquí tengo un vasito con una solución que tiene pH 2, y acá tengo un vasito con una solución que tiene pH 3. Si yo le pongo el indicador, qué sé yo, anaranjado de metilo, me va a dar amarillo todo, ¿verdad? No me está indicando el pH. ¿Qué es lo que me muestra un indicador? El pH no indica. Eso sí que no. Porque dos soluciones ácidas me pueden dar el mismo color del indicador. O imagínate los dos vasitos anteriores, vasito solución pH 3, solución pH 1, pongo fenophtaleína y me da de color transparente. No me indica el pH un indicador. ¿Qué es lo que me indica? ¿O qué es lo que me muestra? ¿Qué es lo que me señala? Podría ser, o sea, sí, lo que tenemos, nos estamos basando en sí, es en la escala, ¿no es cierto? Y podría ser, ¿cómo sería? O sea, cuando se neutralizan, tal vez, alguna solución. Sí, el principio de cómo es esto de titular, ¿no es cierto? Estás en, no necesariamente. Exacto, en la titulación se me iba la palabra. Ya, sí, o sea, no estás necesariamente neutralizando, ¿no? Porque si nos vamos y si nos apegamos al concepto de neutralización, titulación es pH 7, o sea, esto es neutro porque tiene pH 7, pero no necesariamente, cuando haces una titulación, estás en el pH 7, ¿verdad? Y en una valoración, en una titulación, lo que sea, bueno, la teoría nos dice que se igualan los equivalentes químicos. Ya, entonces, vuelvo a preguntarte, ¿qué nos indica el indicador? ¿O qué nos muestra? ¿Qué nos señala? O si ya lo dijiste, no lo recuerdo. Si me lo quieres repetir, te agradezco. Ya, eh... O sea, en sí, lo que podría ser es el cambio de color, tal vez por, ¿cómo sería? Por el ambiente, también podría ser. Y por eso nos muestra en sí el cambio de, el indicador en sí es de pH en las reacciones de Redox. Sí, pero, ah, mencionaste las reacciones de Redox y cambio de pH. Sí, ya. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Por qué la molécula de los indicadores cambia de color cuando hay cambio en el pH? O sea, ¿qué tienen de especial esas moléculas para cambiar de color cuando cambia el pH? O sea, ¿por eso tienen la capacidad de mostrarnos si la solución es ácida o básica? No. A través del color. Es lo que te decía, que esa respuesta no es correcta. Porque puedo tener dos soluciones básicas, les pongo un indicador y me van a marcar el mismo color. Ya. Te decía que lo que marcan los indicadores es el cambio de pH, que no necesariamente es de la neutralidad. O sea, no es cuando se neutralizan, sino cuando se igualan los equivalentes químicos cuando haces una titulación o una valoración. Bien. Pero ahí trato de complementar la pregunta. Viéndole las moléculas a los indicadores, ¿verdad? En su estructura. ¿Qué tienen de especial la estructura de los indicadores para que cumplan su función? Es decir, para cambiar de pH. Para cambiar de color cuando cambie el pH. En sí cambiaría las, como me está diciendo, su estructura. Entonces, sería el enlace. Apeitaría el enlace. Ya, sí. O sea, para que haya cambio en el color, en el color que percibimos, es porque ha habido un cambio en la estructura de la molécula. Pero, como que está muy, muy, muy simple, ¿no? O sea, me hubiera gustado una respuesta como más en la química. Estamos en química orgánica, ¿no? La respuesta es porque, pues, tienes protonaciones o desprotonaciones, ¿no? Ya. Más o menos, mi estimado. Bueno, sí, ya. Listo, gracias. Vamos a ver. Melanie y Beth, ¿síspón tenés acá? Buenas tardes, Inge. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, sí. Fuerte y claro. ¿Tú me escuchas bien? Sí. Bueno, un poquito entrecordado, porque se me va la señal, pero bueno. Bueno, a ver, veamos. Es que no se corta mientras hago la pregunta. ¿Recuerdas el nombre de algunos indicadores, Melanie y Beth? No creo que me escuchaste. ¿Podrías? Creo que sería la fenoletal, feína. ¿Fenoletalina 1, ya? Eh, el, 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 el bromo, bromotinol, también creo que mencionamos en clase. Ya. Y alisalina. No, la alisalina no es, bueno, no. Más nombres. Eh, el azul de tinol. Ya, ajá. Y creo que también era uno el naranja de metilo. Naranja de metilo, rojo de metilo, ya. Y bromo, 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 bromo crezol. Ya, el azul de bromo crezol, ajá. Ajá. Ya. Tornosol. Ya, el tornasol, sí, también, buen, buen, buen nombre. Ya. Eh, ¿recuerdas que les, que, que hablamos en la última clase al respecto del negro de ericromo? ¿Y que se le utilizaba para un tipo especial de análisis en las aguas? Eh, eso creo que nos, eh, eh, sí, creo que dijo para la titulación del agua, creo que era, ¿no es cierto? Pero, el agua y buscar ahí un parámetro en el agua. ¿Recuerdas qué parámetro es este? Era el pH, el pH del agua, creo que estaba entre unos 6.3. No. No, el negro de ericromo no, sirve para pedirle un parámetro, bueno, cuando, cuando hace titulación con EDTA, ¿no es cierto? El indicador es del negro de ericromo, y eso es para ver un parámetro en el agua que lo mencionamos, ¿te acuerdas? Perdón, yo me puedo repetir la pregunta, la escucho entrecortado. Sí, claro. Eh, si yo utilizo, eh, negro de ericromo como indicador, y hago la titulación de agua con EDTA, etilendiamino tetracético, ¿qué parámetro del agua estoy, estoy analizando? No, la dureza del agua. Dureza, la dureza total, exacto, la dureza total del agua, ya, muy bien, Melanie, gracias. Eh, ya, perfecto. Y, ¿quién me falta? Creo que ya todos tienen lección. Sí, me falta una persona aquí al final, ajá. Es Carledo Anaí, Yanis Barragán. Sí, hija, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, eh, a ver, te voy a preguntar, de todo este, eh, presentación de colorantes, ¿qué es lo que más te ha quedado resonando en la cabeza? O sea, ¿qué es lo que, eh, te ha quedado ahí dando la vuelta en la cabeza? De todo lo que hemos hablado de colorantes naturales, colorantes artificiales, indicadores y la teoría del color. Y eso que te quedó resonando en la cabeza, explícame. Adelante. A ver, por ejemplo, en los colores naturales, lo que me quedó es que los colores naturales se obtienen a partir de, ya sea de, de plantas o de animales. Ya. Y cambio los, lo que son colores, los colorantes sintéticos se obtienen a partir de, por ejemplo, eh, a partir de la quitrán. De ahí comienzan como, o sea, es el residuo de la fabricación. De la quitrán. Comienzan, ajá, de la quitrán y con eso, al momento de realizar tal vez una destilación, se obtienen lo que es el benceno, el nataleno y el atraceno. Y esto, pues, son compuestos que, conocidos que formaron parte para, uno, o sea, compuestos importantes para formar lo que son los colorantes sintéticos. Y es por ello que, en base a eso, se obtuvo lo que es la, la anilina a partir de la, del nitrobenceno, eh, por un mediante una, una hidrogenación catalítica y así se fueron obteniendo lo que se usó en la industria de los colorantes. De ahí, pues, se obtuvo la clasificación, que podemos ver los azoicos, los trifenilmetanos, los nitrados, los quinoides, los indigoides, que tienen, eh, o sea, que cada, cada grupo contiene una particularidad. Eh, los azocolorantes, por ejemplo, tienen un grupo azo, en los trifenilmetanos, contienen los, o sea, el grupo trifenil. Y, en cambio, lo que son los, a ver, los, los nitrados, estos, eh, se obtienen a partir de los, del benzeno o el naftaleno, con un grupo nitro, un amino, un fenólico. Los colorantes quinoides, en cambio, se obtienen a partir de, o sea, son. ¿Los colorantes qué? Los quinoides. Ah, quinoides, ya, escuché fenoles, ya. No, quinoides, eh, se obtienen a partir de las amino, eh, antroquinonas, que es un grupo. También los indigoides, que, eh, estos, en cambio, son, a partir de, se obtienen de la anilina, y, y, también tenemos, también tenemos la clasificación por su uso. Por ejemplo, tenemos los, los indicadores, como son la fenotaldeína, el naranja de metilo, el rojo de metilo. El azol, el bromotiol, entre otros, que, pues, estos cambian de color por, por ejemplo, por, porque tienen, en, o sea, estos cambian de color por el, el potencial de oxidación. Así podemos darnos cuenta del cambio cuando existe una, una reacción ácida, o sea, cuando está un compuesto ácido o un compuesto básico. No, no, eso no te das cuenta. No puedes saber si es que un compuesto es básico o ácido por poner el, 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 el indicador. Bueno, tienes que, coger un compuesto, titularle y ver en qué punto cambia el pH, ¿no? Claro, eso no te dice cuál es básico y cuál es básico. Ya. ¿Te acuerdas los, los usos que tenía la anilina? Es Carles Domingo. Sí, sí. A ver. A ver. Eh, por ejemplo, son, se utiliza en los suretanos, para fabricación de cauchos, herbicidas, colorantes, en la industria farmacéutica, y también para polímeros conductores. Ya. Bueno, perfecto. Listo. Excelente. Creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Seis lecciones de hoy día. Yo creo que ya estamos con todas las lecciones. ¿Alguien le falta dar por primera vez una lección? Ya, entonces, de aquí en adelante, todas las lecciones serán lecciones de recuperación, ¿de acuerdo? O de pérdida. Entonces, igual, iré tomando al azar una buena lección, una mala lección, y pues ahí vemos, y les voy repitiendo, ¿no? Para veces que o mejoran o se caen, ¿de acuerdo? Oh, ya estamos. Esto ya está guardado. Y ahora sí podemos irnos hacia la industria textil. Teñido de fibras, chicos. ¿Qué es en lo que va a caer, pues, todo esto de los colorantes? O sea, ¿por qué hemos empezado a describir moléculas, hablar de la teoría del color, los trifenilmetanos? O sea, ¿cómo así todo esto? O sea, ¿cuál es el sentido que a un ingeniero químico en formación, pues, se le hable de todas las moléculas y tanta cosa, no? Eso sí, ya les vuelvo a repetir a todos, ¿no? No dirán por ahí de que los indicadores sirven para saber el pH de una solución, no, porque no te sirve para eso. El papel indicador de pH es otra cosa, porque tiene distintos colositos, pero no. O sea, lo que haces es ver cuándo cambia el pH cuando tú haces una valoración, una duración, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el afán de que un ingeniero químico en formación se entere de todo lo que es colorantes naturales, colorantes sintéticos, indicadoras y teoría del color? Bueno, porque ustedes van a estar participando, bueno, dependiendo de dónde les lleve la vida y el rumbo profesional, en lo que es industria textil. Entonces, es muy importante, pues, de que te enteres de esto, ¿no? Bien, el libro de lectura para esta parte, ¿no es cierto?, es la enciclopedia de química industrial del señor Ullman, ¿de acuerdo? Está colocado en el aula virtual, bueno, en el grupo de teams, pero igual tienen el acceso desde el aula virtual, los capítulos seleccionados de, pues, la enciclopedia de Ullman para poder, ¿cómo es esto?, complementar esto, ¿no? No se olviden, todo lo que hablamos aquí es el resumen del resumen del resumen del resumen resumido del resumen, ¿de acuerdo? No vayan a estudiar solo de las diapositivas, si usted quiere estudiar, pues, saldrá de los libros que les menciono al inicio de cada una de las presentaciones, ¿de acuerdo? A tal forma que cuando se hagan las preguntas del examen y todos estos temas, no es un argumento decir, profe, pero es que la diapo dice así, porque puede ser que me he equivocado al escribir la diapositiva. El argumento sería, vea, profe, estaba leyendo el libro de Ullman, el capítulo, no sé, del volumen 17, el capítulo tal, y aquí dice una cosa diferente a la que usted dice, oh, mire, leí el capítulo tal del Wade, o leí el capítulo tal del otro libro, y aquí dice una cosa distinta a la que dicen las diapositivas. Ah, vale, perfecto, ¿sí? Usted dirá, ¿y de dónde sacan las preguntas, profe? De los libros no salen las preguntas de las diapositivas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la primera idea, para hablar de lo que es este nivel de fibras, quisiera hablar primero de lo que es la historia y la importancia económica que esto tiene, es decir, nosotros desde que vamos en la humanidad, llamemos de que el fuego ya nos dio una diferenciación fundamental, y otro, después del uso de las fibras para cubrir los cuerpos, y, pues, después del tema de ir pintando estas fibras, ¿no? Entonces, se conoce, chicos, la técnica del teñido, ¿sí? Descrita, ¿de acuerdo? Desde lo que son civilizaciones antiguas, muchos, muchos años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y se lo dice rápido, lo que ustedes están viendo aquí es una imagen de lo conocido como el Papyrus Graecus Olminiensis, que ya describía una técnica, ¿de acuerdo? Para poder tener fibras, para poder tener fibras, esto es siglo III a.C., ¿vale? Se dice rápido, ¿no? Siglo III a.C. Siglo III a.C. son 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y digo, se dice años, se dice rápido, pero si tú caes en cuenta, el próximo año vamos a cumplir recién 200 años de lo que fue el triunfo en la batalla del Tichincha, ¿no? Entonces hay que tenerle mucho cuidado al tema de la escala del tiempo, ¿no? Entonces es el primer documento escrito, ¿sí? Donde se describía una técnica de cómo teñir las fibras, ¿de acuerdo? Luego tienen que pasar, fíjate las escalas del tiempo, hasta 1548 para encontrar el plicho de Rossetti, ¿sí? Otro documento en el cual se vuelve a hablar de lo que es teñida de fibras. Fíjate cuánto tiempo pasó en la humanidad, ¿no es cierto? Para que puedas tener, pues, un documento escrito que te diga, oye, así es una buena idea de cómo se teñen las fibras. El procedimiento para teñir las fibras es este, haga esto y haga aquello. Esto causaba que, pues, las personas encargadas de hacer teñido de fibras eran prueba y error. Prueba y error, no había nada técnico por ahí, ¿de acuerdo? No había absolutamente nada técnico que se daba la vuelta, sino la forma en que teñían las fibras en Grecia era totalmente diferente a la que teñían en Roma o los bárbaros de la parte norte de Europa, completamente diferentes, ¿de acuerdo? En los tiempos preindustriales, y fíjate que ya estamos en el siglo XVII, siglo XVIII, marquemos el inicio de la era industrial, como el siglo XIX, ¿sí? Todos los tintes eran vegetales, todos, todos sin excepción. Todo salía de la parte vegetal. Hace muchos años ya se había dejado de sacrificar animales solo con el afán de sacarles el color, porque no hay cómo. Y es mejor utilizar el animal para alimento que para sacarle el color, imagínate. O sea, pocos son los ejemplos que se habla de esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que es preindustrial, o sea, todo lo que tú ves teñido antes del siglo XIX, incluso obras de arte, pinturas, ropa, todo lo que tú ves teñido, era con la cosa natural, ¿de acuerdo? Era con tintes naturales, ¿de acuerdo? Pues, en el caso de que se utilizaran pigmentos provenientes de los animales, y solo hemos mencionado dos, aquí en el curso de la química orgánica, se necesitaba un mordiente metálico. Esta palabra mordiente ya te debe ir resonando en la cabeza. ¿Por qué? Primero, para que una fibra se pueda teñir, ¿no es cierto? Así como tengo teñida mi camisa, ¿no es cierto? Para yo tener teñida mi camisa de color plomo, o el color que tú tengas en tu ropa, debes considerar fibra, y que a la fibra, a la química de la fibra, se adhiera la química de la molécula del colorante, ¿verdad? Primero, puedes tener asociaciones covalentes, como también puedes tener asociaciones no covalentes, ¿sí? El mordiente lo que hace es combinarse. Primero el mordiente se combina con la fibra o con el colorante, y gracias a esa combinación se puede unir la fibra con el colorante a través del mordiente, ¿sí? El mordiente lo que hace es eso, ¿no? De que ayuda a que el colorante, la molécula que tiene color, pues se adhiera a la fibra, ¿de acuerdo? Más de la historia. Tienen ustedes ya información al respecto de lo que es indigo, ¿no es cierto? Ya les he contado de que el azul era un color no raro, súper raro, hasta que empezaron a aparecer, pues, ya los, las variaciones digitales, ¿no? El azul de ultramarino, ya no tenías que estar moviendo las piedras, ni ir a buscar en la punta de la montaña la indigofera, o sea, ya, pero siempre, pues, ya va la atención, ya tienen información ustedes al respecto de esto, ¿no? Luego, en la historia va para, o sea, les voy marcando los colores, digamos, relevantes en el tema de la historia, ¿no? Luego, el rojo color de pavo, la famosa guisarina que proviene, provenía de una raíz que ya habíamos dicho. Luego, si tú querías, pues, el color negro, ¿de dónde salía, pues, la parte del color negro? Sales de hierro, ¿sí? Eso es mineral totalmente, ¿no? Si bien no es planta, ni tampoco es alimán, es animal, pero salía de la tierra, ¿de acuerdo? Del ácido tánico, y te puse un ejemplo de la, del tocte, ¿te acuerdas del tocte? Que te dije de la, de, que no te bañarás en agua de tocte, porque te haces morenito, ¿sí? O si es que quieres tener más negrito el cabello, te lavas el cabello con agua de tocte, ¿no? Vale. O salía de una madera, ¿no? De una madera, pues, del campechi, ¿vale? Que te daba un buen matiz, ya sabes tú que es matiz, brillo y saturación de los colores, ¿de acuerdo? Si querías amarillo, los colores, pues, flavonoides, carotenoides y antocianinas, aquí los más complicados de extracción son los carotenoides, ¿verdad? Porque flavonoides y antocianinas, pues, como que se los puede extraer de mejor manera. Si querías verde, extracto de las plantas, o sea, tenías que machacar las hojas de una, de una planta, ¿no es cierto? Para tener pigmentos en el color verde, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, estos eran los colores fundamentales que disponíamos como humanidad y la mezcla entre ellos, ¿no? La mezcla azul con rojo, negro, el amarillo y etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Historia. Tenir era un arte, como te mencionaba, tenir era un arte, pero completo. La forma en que tenían en el pueblo A, totalmente diferente que las tenerías de lo que es en el pueblo B, ¿de acuerdo? En el tema del índigo, cuando primero era el lapislázuli, ¿se acordarán ustedes? La piedra azul del lapislázuli, y era súper caro tener esa piedra, y para teñir con eso, pues, tenías que hacerle polvo a la piedra, cosa que es más fácil, pintar con oro. O sea, era más barato pintar con oro antes que buscarte el lapislázuli, ¿de acuerdo? Luego, cuando ya te digo, apareció esto de la, de la índigofera, ¿no es cierto? De las plantitas, pues, una forma soluble se extraía, y luego, cuando lo tenías ya en forma solubilizada, es decir, cuando estaba el, el color en su, en su vehículo, ¿verdad? pues, tenías que, poner la, la prenda dentro de esta, de esta agua, ¿de acuerdo? Y pues, cuando se ría la prenda de esta agua de color azul, al oxidarse con el aire, pues, se lo, se, se transformaba en su forma reducida, y esa, y la forma reducida es la que se vería a las fibras. Súper, para esos años, ¿no? Incomplicado el proceso del, del, del índigo, y pues, como era un color tan especial, tan conciado, recuerden de que por ahí, también había alquimistas, ¿no? Que les encantaba hacer mezclas, combinaciones, y la, bla, bla, y pues, de esa parte de la alquimia, sale esto, después de que para fermentarlo, o sea, para obtener el, el índigo, pues, tenías que poner orina putrefacta, más sulfato de hierro, y más cal, o sea, imagínate, cosas que ahora ya, es bueno enterarse de dónde venimos, ¿no? El rojo de pavo, pues, ahí se descubrió, el uso de los mordientes, porque, fíjate, ya tienes alumbre, tienes estaño, tienes hierro, tienes cobre, y se vio que si es que le tratabas a tu, a la prenda que tú querías teñir con estas sales, pues, el color era mucho más estable, no se salía, etcétera, ¿no? Bien, y pues, y los colores que se obtenían, pues, dependían de las habilidades y destrezas del tintorero, que ya les he dicho, ¿de acuerdo? Esto como historia general. Bien, hablemos de lo que es, tecnología del teñido, o sea, trasladémonos al siglo, esto está ya a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, hasta lo que estamos ahora hablando del siglo XXI, vale, entonces, tecnología del teñido, ahora sí, pues, ya se discuten principios técnicos, teóricos, del teñido con tintes individuales, y tipos de fibra, ¿sí? No va a ser el mismo colorante, ¿sí? con el que teñes un algodón, que con el que teñes un poliéster, por ejemplo, ¿no? O si es que tienes ya fibras sintéticas, como, qué sé yo, un Kevlar, o una, un PLA, un ácido poliacético, o un metal, si es que lo quieres pintar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora se discute, y ya se lo tiene bastante claro, pues, cómo se adhiere el color a la fibra, ¿de acuerdo? Pues, ahora ya todo se hace con máquinas de teñido, vamos a ver varias, varias máquinas de teñido, aquí en el transcurso de la, de la, de la, de la presentación, formas de teñido, que son diferentes, ¿de acuerdo? Pero tienes varias máquinas de teñido, en el laboratorio, si es que llegas a pisar el laboratorio, de una industria textilera, ¿verdad? pues, es de ahí donde se van formulando, para tener los, el matiz, el brillo, y el tono de cada uno de los colores, se hace prueba sobre distintas fibras, condiciones de operación, etcétera, ¿no? O sea, todavía, pese a que, eh, eh, tenemos, ¿cómo es esto? Pues, más tecnología, digamos, podemos tinturar muchos metros de tela, eh, pues, eh, todavía se necesita el laboratorio, donde, a ver, tengo este colorante, quiero otro tono, un tono verdoso, medio azulado, a ver, me escribo, le con un poquitito de azul, hagamos la fórmula, azul, y verde, un poquito amarillo, qué sé yo, eh, hasta que quede el color de la prenda que yo voy a tinturar, que sea único para mi empresa, y etcétera, ¿no? Y, pues, otra de las cosas que ya podemos hacer, en, en la actualidad, es tratar de medir los colores, ¿sí? Nosotros ya, con la combinación de los LEDs que tenemos en pantallas, ¿no es cierto? Pues, podemos, eh, obtener colores, combinando la intensidad de los, de los colores básicos, en RGB, ¿verdad? En las pantallas, eh, combinando la intensidad de esos tres, eh, RGBs, se combina, distinta intensidad, y pues tienes toda la gama de los colores de las pantallas de las computadoras, ¿no? ¿De acuerdo? Pero otra cosa es decir cuán verde es esto de aquí, versus el verde de este papel de acá, ¿no es cierto? Fíjate, o sea, tratar de medir el color, ¿sí? Hay colorímetros, y eso pues, eh, también se lo hace por HPLC, ¿de acuerdo? Pues para ver la, la cantidad, ¿de acuerdo? Pero de ahí sale, pues toda esa idea de, tiene tanto matiz, tanta intensidad, tanto, ¿de acuerdo? Así a ojo pelado, decir, a ver aquí, uh, más o menos, no, 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 para poder verlo, los colorantes naturales, o los colorantes sintéticos, cuando son colorantes, están disueltos, en su vehículo, pues se habla de unidades de color, ¿no? Entonces tienes rojos de referencia, azul de referencia, todos los pantones que tú tienes cuando vas a comprarte una pintura, pues salen de ahí, ¿vale? ¿Qué más? En tecnología del teñido, hay varias, no ciertas formas, en las cuales tú tiñes una tela, ¿sí? El primero, es el teñido por agotamiento, ¿sí? En lo cual, pues, se difunde el tinte que está disuelto, o sea, se difunde el colorante en las fibras, ¿sí? Y esto lo puedes hacer por lotes, o por continuo. Esto más o menos es como cuando te haces un té, tienes agua caliente, ¿no es cierto?, que está transparente, coges tu bolsita de té, que imagínate que ahí está, pues, tu pigmento, ¿verdad? Está el pigmento sin sonido. Coges la bolsita de té, le pones ahí, ¿no es cierto?, en el agua, se disuelve este pigmento, ¿no es cierto?, en el agua, se vuelve colorante, ¿sí? Entonces ya tienes oscuro, 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 tu frasquito, ¿verdad? Coges tu té, tus fibras, y poco, lo pones ahí, ¿no es cierto?, lo remojas en el colorante, y le dejas, ¿de acuerdo?, y le dejas, eso es tinte por agotamiento, entonces aquí tienes transferencia de masa, porque hay migración de la molécula del colorante, del tinte, ¿no es cierto?, del pigmento, la molécula del pigmento, hacia las fibras, ¿no es cierto?, se deposita en las fibras, tú sacas tu prenda de la, del tarro, del lavabo, qué sé yo, del tanque en el que estés trabajando, le secas, y ya está pintado, ¿de acuerdo? Si supiste elegir bien el colorante, versus tu fibra, pues te puede ir bastante bien, ¿de acuerdo? Teñido de pigmentos, ¿de acuerdo? Fíjate, deposición del tinte insoluble, sobre la fibra, ¿de acuerdo? Se deposita el tinte insoluble, sobre la fibra, ¿de acuerdo? Y, ¿cómo se lo fija? Con un aglutinante, es decir, como, es como poner, como lo que hacen ustedes, con la escarcha, la purpurina, más o menos de eso, ¿no? Pues, qué sé yo, quieres hacerte un regalo, o las letras en los papeles, ¿no es cierto? Se pone el pegamento primero, ¿verdad? Y, pues, luego se le riega con purpurina, ¿no? O con escarcha. Limpias el exceso, y ya te, pues, te queda adherido a la forma que tú hayas utilizado, ¿no es cierto? Una letra, o un papel, etcétera. Más o menos así funciona, pero en húmedo, porque todo esto tiene que funcionar en húmedo, para que ya, y vamos a explicar por qué. ¿De acuerdo? Y, pues, y el teñido en masegel, que esto es, incorporas el tinte durante la producción de la fibra, ¿sí? Una cosa es producir la fibra, hilarnos, ¿cierto? Sacar los hilos, y otra cosa, y mientras se está hilando, pues, mientras se está fabricando la fibra, en ese instante tú le vas colocando, pues, tu tinte, tu, tu, tu pigmento, ¿de acuerdo? no, entonces, como que llegan a tener una unión súper íntima, entre, pues, la fibra, y el pigmento, ¿vale? Porque incluso hasta, hasta, hasta comparando tamaños, cuando tú estás hablando de pigmentos, estamos hablando a nivel molecular, mientras que cuando tú estamos hablando, cuando estamos hablando de fibra, estamos hablando de una cosa, pues, súper gorda, es, o sea, en relación tamaño, fibra versus con el pigmento, es, puf, de moléculas a cosas que ya podemos ver, las fibras de los tejidos, si nosotros somos observadores, ¿no es cierto? Pues, ya se puede ver. Entonces, dependiendo de cómo se haga el teñido, por adotamiento, por esto de, colocarle el aglutinante, ¿verdad? Y de esa manera, fijarla en las moléculas de la fibra, o, incorporar el pigmento, a la fibra, pues, son las tres formas más conocidas, y más representativas, de, eh, una tecnología de teñido. Bien, teñido por adotamiento, que es nuestra, nuestra primera forma de teñido. Ya te digo, esto puede ser en batch, es decir, tarros grandotes, imagínate, tanques grandes, que tienen ahí, la solución de tu, de tu pigmento, en tu vehículo, y pues, le pones ahí, ¿no es cierto? A tu, a la prenda, a la prenda, o, a los carretes, de, de tela, ¿no? O, a los hilos, ¿de acuerdo? Sería muy complicado empezar a teñir prenda por prenda, sino lo más lógico es, o teñimos, o le ponemos color a los hilos, o le ponemos color a las telas, ¿de acuerdo? Ya con las telas darás la ropa que te dé la gana, ¿no? Lo que se prefiere es mejor ya ponerle color directamente al hilo, ¿de acuerdo? Ya se le pone color directamente al hilo. Bien, ¿qué te dice este gráfico? Si tú eres observador, el gráfico, pues, son dos ejes, todos los gráficos son dos ejes. En el eje Y, tienes, eh, cuánto se ha depositado de tu, de tu pigmento sobre la tela, ¿de acuerdo? Y en el eje X, pues, tú tienes el tiempo. Cuánto tiempo tarda en depositarse, eh, pues, el pigmento sobre la tela. De ahí salen ya variables de proceso, ¿no? Es decir, concentración del pigmento en su vehículo, que son solubles, eh, y eso versus, eh, tiempos en el cual yo voy a tener sumergida la tela, ¿no? Y es así que tienes tres fases perfectamente, eh, pues, diferenciadas, ¿no? Primero tienes una fase de difusión, en la cual, pues, van moviéndose las moléculas del pigmento hacia la fibra. Perdón, luego tienes una fase de equilibrio, y luego, pues, tienes una fase de fijación, si es que existe o no reacción química, entre, eh, el pigmento y la fibra, ¿de acuerdo? O, pues, de desolvatación, ya sabíamos de quitarlo. Todo esto, fíjate, ¿qué sucede? ¿en cuántos, en qué, en qué unidad está mi gráfico? En segundos, fíjate, 100 segundos, y ya le tienes más o menos, esto según el gráfico, ¿no? Tú como ingeniero químico, vas a descubrir que, estas son las curvas típicas que se van obteniendo de los procesos, ¿no? ¿en cuánto tiempo me agoto yo casi, qué sé yo, el 100% del colorante, ¿no? Entonces, por eso que te preguntarán, o tú le preguntarás a los ingenieros de las plantas, ingeniero, ¿y esto, eh, cuánto tiempo debe funcionar? El tiempo para nosotros es una variable fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos lo que es el diseño de los equipos siempre en función del tiempo, es decir, este equipo debe trabajar una hora, dos horas, tres horas, veinte horas, veinticuatro horas, ¿con qué flujo está ingresando, pues, nuestro colorante, ¿no? Al equipo, cuánto flujo sale, el tiempo que está adentro, en reacciones se llama tiempo de retención, esto del tiempo, pues, y la transferencia de masa que estás sufriendo, pues, te da alturas de los equipos, diámetros de los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tienes tres fases perfectamente diferenciadas, una fase dying in phase, que se conoce como fase de difusión, la fase de equilibrio, y la parte de fijación, reacción, si es que él existe o no, no todos los colorantes relacionan con las fibras y la desolvatación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando del mecanismo de la difusión, ¿de acuerdo? El licor, acostúmbrate a esta palabra, el licor va a ser la mezcla en pigmento, pigmento, vehículo, ¿no? Ya está, una vez que mezclas el pigmento con el vehículo, lo llamamos licor, entonces, pues, ¿cuánto se demora en difundirse, no es cierto? El licor a la fibra a la tela. Bien, medios, los más usados, agua, agua blanda, ¿qué te dice la palabra agua blanda? La palabra blanda. ¿Qué te dice esta palabrita blanda? Ayer o anteayer introdujimos un término que es agua dura. ¿Qué será agua blanda? ¿Qué tiene pocas cantidades de sal? De carbonatos, ¿no es cierto? La dureza cálcica, la dureza magnésica, pues, va a tener poca cantidad de estos carbonatos, carbonato de calzo, carbonato de magnesio, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante eso? Recuerda que las moléculas del colorante tienen que llegar a la fibra, entonces, mientras menos estorbos, llamémoslo así, tengan esto, para que llegue la molécula del colorante a la fibra, mucho mejor. Y un agua dura, pues, es un agua que tiene muchos iones de solución, ¿vale? Es poco usado, poco, poco usado, para teñir las fibras, en la actualidad, solventes orgánicos, y o mezclas de agua aire, muy poco usado, para nada, ¿vale? Para nada. Es por eso que, pues, los pigmentos tienen que ser hidrosolubles la mayoría, ¿de acuerdo? Y como tú viste ayer, hay compuestos orgánicos, naturales, que dices, qué bestia, pero cómo vamos a estar haciendo nuestra bebida gaseosa con colorante artificial, qué feo, malo para la salud, eso también es una, es un dolor cuando dices, no, todo el artificial es malo para la salud, a ver, el arsénico es natural, y te puede matar, el agua, te tomas más de 20 litros de agua, de una sola sentada, y te puedes morir, así de sencillo, o sea, no, 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 no porque sea no asociado con la vida, significa que es malo, es más, tú como químico deberías tener eso súper claro, ¿no? es mala la concentración, es mala la cantidad, y bueno, hay sustancias que ya se sabe que por más pequeña concentración que tengas, pues esa pequeña concentración es súper mala, arsénico, o sea, te mata, arsénico, mercurio, todos los aromáticos, benzena, tolueno, sileno, antraceno, fenantrena, todo eso son súper malos, bueno, entonces, qué suerte que no se utilicen solventes orgánicos para el tema de tener telas, ¿de acuerdo? es muy peor, mezclas de agua con aire, ¿no? desde puesto tiempos referenciales, ¿cuánto dura el proceso en batch? ¿cuánto dura el proceso en continuo, ¿no? estas dos palabras batch o por lotes y lo que es continua, pues te van a acompañar muchísimo tiempo en la carrera, ¿no? y aprenderás a hacer diseño de equipos para el funcionamiento en batch, y aprenderás a hacer diseño de equipos para funcionamiento en continuo, ¿de acuerdo? pero mira la diferencia de tiempos, ¿no? para obtener el mismo resultado, entonces tú dirás, no, pues, profe, hagámosle siempre continuo, bueno, sí, pero eso también depende, pues, de la tecnología que tengas, ¿no? ya vas a ver que los equipos están en función de la tecnología, si es que es vallo, ¿de acuerdo? bien, cinética del tenido, ya, ¿viste la curva anterior, no es cierto? de la cinética del tenido, que pues tenías el eje X, el que porcentaje se deposita, y en el eje Y tenías el tiempo en el que esto se hace, ¿de acuerdo? esto traducido a palabras de ingeniería, nosotros tenemos que sacarle derivadas, derivada de la masa del pigmento, derivada de la masa del pigmento, entre la derivada de el tiempo, versus la derivada de la masa de la fibra, ¿no? sí, para tener unidades de gramo de pigmento por kilogramo de fibra y por hora, ¿de acuerdo? gramos de pigmento, fíjate, de masa contra masa, por eso, aquí tienes la velocidad absoluta de el valor tenido, ¿no? entonces, los cálculos que se hacen son súper sencillos, tú dices, a ver, ¿cuánta cantidad de pigmento yo estoy colocando? ¿qué sé yo? 1.8 gramos por cada kilogramo de fibra que yo voy a tenir, ¿cuánto pesa la bobina de hilo? no, esto pesa, pues, 100 kilos, ah, sé que voy a poner 100 kilos, me han pedido, me han dicho al laboratorio que el porcentaje es 1.8, pues, ahí está, para 100 kilos, ¿verdad? pues, pongo 1.800 gramos, un kilo y medio, de, de, del pigmento como tal, que es sólido, lo disuelvo en agua, y pues, más o menos, pues, puedo yo decir, ¿no es cierto? fíjate que la velocidad de teñido va a ser 4 gramos de pigmento por cada kilo de fibra y por cada minuto que esté la fibra ahí en el tiempo, ¿no? entonces, ya te digo, cuando se habla de teñido, tú como ingeniero, tienes que entender que esto es una velocidad, ¿de acuerdo? con qué rapidez se va depositando el pigmento por minuto, ¿no? dentro de tu, de, de tu equipo como tal, ¿vale? entonces, es la primera, la primera variable, llamémoslo así, o variable de respuesta, que tienes en lo que es el, el, el teñido, cuán rápido se teñe, ¿sí? en la industria, pues, no te van a decir, no, esto teñimos de 0.4 gramos por kilogramos minuto, sino en la industria te dicen, no, pues, esta tela, mmm, se demora una hora, y una hora ya está teñida toda la tela, ¿no? pero tú como ingeniero, le tienes por detrás a la, a la, a la derivada, ¿no? entonces, en lo que es el 20 de la fase de difusión, pues, más o menos, los valores, en intermedios, ¿de acuerdo? es que, más o menos, tienes un depósito entre 0.5 y 5% por cada minuto, la relación, licor fibras, y cuando hablo licor, ya es la disolución, del pigmento, en el vehículo, es de 4 a 1, o de 1 a 25, perdón, de 1 a 4, de 1 a 25, ¿de acuerdo? las concentraciones de pigmentos que se utilizan, más o menos, más o menos, está alrededor del 2%, o para abajo, ¿de acuerdo? y, pues, en la fase, en la fase batch, pues, vas a tener, que emplear un tiempo entre 20 y 200 minutos, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces, todos estos valores que tú ves aquí enlistados, se traducen en curvas, ¿no? como es el gráfico que te pongo aquí en la presentación, se traducen en curvas, ¿sí? Entonces, ¿qué te interesa a ti? que se tiña rápido, pues, bueno, sería interesante buscarle una curva por aquí, ¿no es cierto? en cambio, usted aquí, el teñido es más lento, ¿por qué quieres que se tiña rápido? porque tener prendido una máquina es costoso, es energía que te estás gastando y todo eso, ¿no? entonces, tú como ingeniero de proceso, como ingeniero químico, pues, sabrás hablarles de estas cosas a los operarios, y sabrás entender por qué no puede ser, no puede ser instantáneo, el pintar los hilos es que llega a trabajar, ¿verdad? en la, en la, en la industria textil, bien, esto es la, en la fase bache, la tasa del teñido, ¿con qué aumentas la velocidad del teñido? Temperatura, por cinética, ¿no es cierto? más temperatura, más movimiento cinético, mejoras la transferencia de materia, ¿de acuerdo? que se hinchen las fibras, es decir, que se hidraten bien las fibras, ¿no? es por eso que te decía que, pues, toda esta parte funciona en húmedo, ¿sí? entonces, la humedad, pues, va a causar que se hinchen las fibras, ¿verdad? y eso va a permitir de que se difunda con mayor facilidad el pigmento, ¿no? por la concentración del medio portador, evidentemente, esto es por gradientes, ¿no? acuérdate de los fenómenos de transferencia, bueno, todavía no tomas la materia, pero la tomarás en un futuro, pues, hay gradientes que impulsan los fenómenos del transporte, el gradiente de temperatura impulsa la transferencia de calor, ¿verdad? de temperatura alta, temperatura baja, el gradiente de concentraciones impulsa la transferencia de masa, de alta concentración a baja concentración, que es de este caso, es decir, teñir fibras tiene que ver con la transferencia de masa, sí, claro, ¿dónde vas a perder transferencia de masa? fenómeno 1, fenómeno 2, ¿de acuerdo? sí, la concentración del tinte, y el tamaño de la molécula del tinte, ¿de acuerdo? se mueven más rápido cuando tienes menores pesos moleculares, se mueven más rápido las moléculas cuando tienes, pues, mayores pesos moleculares, ¿de acuerdo? mientras más rápido tú puedas teñir la tela, pues, esto se asocia con que el color va a ser más homogéneo, ¿de acuerdo? no podría ser una camisa que es muy azul en el un lado y poco azul en el otro, ¿no? esos defectos del teñido como tal, ¿de acuerdo? a las mejores fibras, bueno, las más sencillas, las que son muy académicas para tinturar, para teñir, pues, son las, las de celulosa, ¿estamos de acuerdo? sí, pero, acuérdate que, más velocidad de teñido, no sé, tasas de teñido más altas, mientras más rápido yo teña esta cosa, se va a asociar con que, pues, tu, el color final que obtengas es mucho más bonito, ¿no? sí, mientras más lentes de proceso sale mejor, mientras más rápido sale, no sale tan bueno, ¿no? el, el cómo se va a depositar el color, si es que vas muy rápido en el proceso, pues, puedes tener partes de tu tela, o de tu hilo, o de tu prenda sin teñir, ¿vale? ya, day in phase, eh, ¿qué diferencias? eh, todo lo que hablamos hasta ahora, estaba, estábamos hablando en tema bacha, ¿de acuerdo? eh, primero se hace una dispersión del colorante en el licor, del pigmento en el licor, ¿qué era el licor? cuando ya tienes el pigmento solubilizado, ¿de acuerdo? primer paso, segundo, el licor coloreado se aplica a la fibra, o sea, primero preparas el licor y luego se lo aplica a la fibra, ¿cómo controlas este teñido? por temperatura, ¿sí? y aquí te pongo unos datos, ¿no? eh, fíjate, velocidad promedia de teñido, entre el 50 y el 150% por minuto, ¿no? o sea, cuánto de tela vas a tener, más o menos, de un 50 a un 150 por minuto, ¿no? ah, la relación radio-licor, fíjate, es mucho menor, si se hace el proceso incontinuo, es decir, se está moviendo la tela, la tela entra, se tiñe y sale, ¿verdad? pues se ve de que es mejor, ¿no? eh, las concentraciones del colorante, más o menos, en estos dos ejemplos, están alrededor del 2%, ¿sí? y, es súper interesante, tiempo en el cual hacer, la tela debe tener ese contacto con el, con el licor, pues te da a la velocidad con la que haces de teñido, y pues claro, es clarísimo, ¿no? el proceso continuo, pues te da mayores ventajas que el discontinuo, ¿no? recuerda que tener prendidos los equipos, cuesta dinero, ¿sí? más allá de que, es que me costó tanto, ¿y cuánto tuviste prendido el equipo, ¿no? perfecto. ah, para hablar de continuo, las fibras higroscópicas facilitan el proceso, acuérdate que era uno de los puntos de los cuales nosotros, pues mejoramos el proceso de teñido, una fibra higroscópica, es decir, que se moje con facilidad, y se hinche con el agua, ¿no es cierto? se va a teñir más fácilmente, ¿sí? existen ayudas químicas para disolver el pigmento, ¿de acuerdo? y aquí de estos, de estas moléculas, de estas ayudas químicas, vamos a hablar después, porque, o sea, todo nuestro semestre, más o menos, va a estar dedicado, a otras moléculas, que hacen otras cosas, ¿de acuerdo? sí, hay que ponerle una temperatura fuerte al continuo, aquí viene el problema, tú decías, oye, el sistema continuo está súper bien, ¿no es cierto? qué maravilla, en dos, de dos a cuatro minutos, ya pinto mi tela, y ya me voy a tomar, la siesta de la tarde, no, el problema es que, tenemos que hablar de más de 100 grados, centígrados, y puff, ahí entras en balances de energía, pues, antes solo lo veías por balance de masa, cuántos metros de té le estoy pintando por hora, o cuántos metros de híle estoy pintando por hora, ¿verdad? pero ya el rato que dicen temperatura fuerte, a 100 grados, prácticamente agua hirviendo, fíjate, prácticamente, churros, ya se empieza a hacer costoso el teñido, ¿no? existe un proceso que se llama cold well process, en lo cual puedes teñir, entre comillas, de enfrío, yo pienso que es en menor, en proporción de temperatura, ¿no? una vez de que la fibra está teñida, pues, necesitas un previo, un previo secado, ¿de acuerdo? ¿sí? que depende de las máquinas, depende de la fibra, y depende del colorante, pues, que se utilice, ¿no? Estas fibras termoplásticas, poliésteres, por ejemplo, nylons, facilitan la absorción, es decir, de que sean, pues, más higroscópico, ¿de acuerdo? ¿sí? Es por eso que, ya cuando la tele es, digamos, sintética, lo siento como mi chaqueta en este instante, ¿no? Esto, pues, es más fácil de teñir, ¿de acuerdo? Porque esto como que se moja más rápido, se hace higroscópico más rápido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en la, en la, en la fase continua, si es que tienes algún color que no, chuta, que hiciste la fórmula que salió del laboratorio, y el azul que sacaste no era este azul, chuta, era un poquito más oscuro, ¿qué problema? En batch, puedes solucionarlo, porque le vuelves a meter la tela ahí, ¿no? Pero en continuo, complicado, porque ya salió la tela, ¿no? O sea, es pros y contras, ¿de acuerdo? Y, pues, para pintar fibras blancas, esto es súper atractivo. el hacer una fase de, de tinturado, pues, de manera continua. Bien, yo creo que está aquí, porque hemos descrito la primera parte de nuestro, de nuestro gráfico, ¿no? Por eso, si ustedes ven las diapositivas, todas tienen, este, sí, cuadro verde, encima. Si le ves, todo lo que te acabo de hablar, hasta este instante, es, en, la fase de teñido, en continuo, o en discontinuo, ¿de acuerdo? Luego entraríamos a la fase, a la fase de equilibrio, pero, esto ya es del color rojo, ¿no? Esto, perdón, ya es del color azul, que estamos viendo aquí, de equilibrio, y que eso, y hay otras consideraciones, para esta parte, de esta tecnología del teñido. Bien, ¿cuánto vamos? ¿45? ¿45? Sí, bien. Bien, les hago preguntas, o háganme preguntas, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, que les pueda, que les pueda resolver, chicos, y pues, para, ya, como para ir, hay que, pues, cerrando la clase de hoy día, ¿sí? De que empezamos a hablar ya de técnicas de teñido. Les pongo el mentiroso. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues, estoy a las órdenes. Si no, ya, lo dejamos ahí, nos vemos el día. Viernes, puede ser. No, ¿quieres la atención orgánica o sí? Uy, ni me acuerdo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Qué? Ninguna, ¿no? Pues, ya está. ¿Viste entonces, mis estimados y estimadas señoritas, señoritas y señores, si no hay dudas? Ya lo tenemos. Ok, me despido, chicos, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.